Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de Mokianmoo. Hace tiempo, una suscriptora me dijo Oye, hay un animal que siempre pasa por delante de mi casa y que no es muy conocido. Además, me gustaría saber más de él para poder darle comida. Esta suscriptora se refería al guatín. Tengo que decir que yo tampoco conocía mucho este animal hasta que esta suscriptora me lo nombró. Me está informando mucho sobre este animal y aquí tenéis el vídeo. Ya lo dijo en los vídeos atrás. Creo que es bueno que me propongáis animales que veis de manera frecuente por vuestro alrededor. Hay animales que creemos que son de lo más normales y frecuentes y resulta que hay personas en la otra punta del mundo que ni siquiera saben que existen. Antes de empezar, recordad enviarme fotos y vídeos de vuestras mascotas para la siguiente entrega de mascotas de mis suscriptores. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, que no te cuesta nada y a mí me das mucha fuerza y apoyo para seguir dándole caña al canal. El nombre científico del guatín es Mioprocta pratiwagler. Debe su nombre al científico que lo descubrió, el señor Wagler, en 1831. Pertenece a la familia de Asiprocta, al género Mioprocta y podemos encontrar dos especies. El guatín es un roedor pequeño que se encuentra en el neotrópico en la región amazónica de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y las Guayanas. Podemos encontrar dos especies de guatines, el Mioprocta prati y el Mioprocta okouchi. Los podemos diferenciar el uno al otro por una ligera variación en el color de su pelaje. El okouchi es más rojizo y el prati presenta avisos que le dan una apariencia verdosa al pelaje. Esto es porque se les conoce como guatín rojo y guatín verde respectivamente. El más común es el guatín verde, que es el que se encuentra comúnmente en la región amazónica del Ecuador. Ahora viene lo curioso. El guatín presenta diferentes nombres según el país. En Colombia es más conocido como Tintín, Tintín Rojizo, Curi y Chacure. En Brasil se le llama Coso Coso, Cutiara o Cuti de Rabo. En las Guayanas se le llama Akouchi y en Surinam Akouchi y Mabula. En Venezuela lo llaman Picurito o Picurito Rabudo y en Perú se le conoce con el nombre de Punchada, Añuja y Añuje Menor. El nombre más común en Ecuador es el de guatín, pero también se le conoce como Guatusa Pequeña, Tintín o Papali. Los Kichuas lo llaman por Chansa o Chanya. Los Kofanes le dicen Cuño. Los Shuar, Shak. Los Achuar, Junkich. Los Guaronis, Bollero. Y los Siona y Secoya le dicen Guaso. En fin, como veis al pobre guatín le llaman de mil maneras diferentes. Estoy seguro que muchos de vosotros lo conocéis por alguno de estos nombres. Con respecto a su hábitat, Aguatín lo podemos encontrar tanto en el bosque primario como en bosques secundarios viejos. También frecuenta los sistemas agrícolas creados por el hombre, como los sistemas policultivos de chacras. Vive en madrigueras que construye con troncos caídos, cuyas entradas cubre con hojas secas. Sobre las características físicas de este pequeñajo, podemos ver que es un redor pequeño con un peso promedio de poco más de un kilo. Su longitud total oscila entre los 34 y 44 centímetros. La cabeza es de color canela con visos de color ocre verdoso. El color de cuerpo es similar al de la cabeza, tornándose más dorado en los costados. La región ventral es ocre. El pecho y la región ventral del cuello son casi blancos. Las mejillas son de color amarillo ocre, siendo blancos en la zona donde nacen los bigotes. En general, el pelaje es fino y brillante. Las orejas y patas son desnudas y presentan una cola de unos 4 centímetros con pelitos finos. La punta de la cola es blanca. En cuanto a los huesos de las patas, estos son muy finos y son muy delicados. Las dos especies de guatíin, el prati y el acouchi, son muy similares, solo que el acouchi presenta una coloración más rojiza en su pelaje. En cuanto al comportamiento de guatíin, podemos observar que es un animal de hábito diurno, y su mayor actividad será entre las 6 y 9 de la mañana, y por la tarde entre las 4 y 6 de la tarde. Como vemos, parece que el guatíin aprovecha para echarse una larga siesta al mediodía y a media mañana. En estado natural, vive de manera solitaria o en pareja. Es un animal muy ágil y veloz. Reacciona rápidamente a cualquier movimiento o sonido. Acostumbra coger el alimento con las patitas anteriores. Para hacerlo, se sienta apoyando las patas traseras. Limpia el alimento, y si presenta cáscara, entonces lo pela y luego empieza a comérselo. Parte del alimento lo entierra como reserva, permitiendo también la germenación del mismo. El macho es dominante y se vuelve a veces agresivo con otros machos jóvenes, sobre todo en época de celo. Esto es importante tenerlo en cuenta si queremos tener un guatíin como mascota. La hembra da de lactar a sus pequeñajos hasta los 2 meses y medio aproximadamente, pero las crías desde que nacen ya se comienzan a alimentar de frutos y retoños. El guatíin es una de las especies con estas características tan particulares. Desde el momento en que nace, ya se vale por sí mismo. Corre, es ágil y comienza a buscar frutos tiernos para comer al mismo tiempo que se alimenta de la leche materna. Normalmente la hembra tiene 2 crías por parto y la gestación tiene una duración de 3 meses y 3 semanas. A la hora de la alimentación, vemos que el guatíin es un consumidor primario. Es un animal herbívoro, se alimenta de frutos de palma y otros árboles como el chontaduro, el morete, el guavas, uva de monte, etc. Además, cuando comen estos árboles también ayuda dispersando las semillas. También acostumbran a enterrar los alimentos, lo que también facilita la germinación en el bosque. También se alimenta de los cultivos del hombre, como ya he dicho antes. Se come normalmente la yuca, el maíz, el plátano verde y plátano maduro, la zanahoria, la caña de azúcar, mango, melón, zapote de monte, papaya, guayaba y otros muchos alimentos. Si tienes un guatíin en cautiverio o como mascota, es aconsejable que lo acostumes a comer en un horario establecido. Esto facilita su estado de salud y también el comportamiento. El suministro de alimentos puede ser dos veces al día, en la mañana y por la tarde. Es obvio que no le debe faltarle agua y que le tendremos que poner agua fresquita varias veces al día. Si está bien alimentado desde pequeño, alcanzará más rápido la madurez sexual. A la hora de reproducirse, una característica particular de esta especie es su promiscuidad. Es decir, que cualquier hembra puede aparearse con cualquier macho, sin olvidar que existe un macho dominante que siempre se apareará primero. Alcanza la madurez sexual a los 9 meses en el caso del macho y a los 11 meses en caso de la hembra. Sin embargo, esto puede cambiar según el peso y la alimentación. Se habla de que el peso tendrá que estar entre los 700 gramos para ser perfecto y poder tener así una madurez en el tiempo requerido. En cautiverio no es conveniente tener más de un macho adulto porque el más dominante se enfrentará con los otros causando incluso la muerte de sus rivales. Y en esos enfrentamientos también pueden resultar heridos. Y encima, si hay crías, estas son las primeras que serán afectadas, ya que en la lucha de los machos son pateados, pisoteados y heridos gravemente. El cortejo y apareamiento es bastante curioso. Cuando los guatines se van a reproducir, se observa un ritual donde el macho estimula a la hembra para que ésta lo acepte y se produzca la cópula o unión de los dos individuos. La hembra orina a medida que se va desplazando. Esto lo hace aparecer para estimular al macho con su olor, así que éste empieza a perseguirla y ella cada vez que el macho está por alcanzarla, vuelve a alejarse. Este juego puede durar hasta una hora y luego los animales comienzan a dar brinco y a saltar alocadamente. Después la hembra se desplaza llevando la atención del macho y se deja alcanzar por él. Éste se levanta sobre ella, se sostiene con las patas delanteras sobre el dorso de la hembra y se produce la cópula que dura unos 15 segundos. Este ritual se repite unos días más y el macho puede aparearse con las hembras varias veces. Después de la cópula, los dos guatines se asean para luego buscar alimento y descanso. Después del apareamiento se produce la fecundación que se inicia en el periodo de gestación que tiene una duración de 3 meses. En este periodo es conveniente mejorar la alimentación ya que la hembra necesita una mejor nutrición puesto que se están formando todos los tejidos y órganos de sus crías. A partir del segundo mes se nota que la hembra está preñada, su vientre se ve abultado y las glándulas mamarias empiezan a desarrollarse. Cuando el guatín está por parir, empieza a preparar la madriguera para el alumbramiento. La futura madre recolecta hojas secas y ramas y las pone en la madriguera formando una especie de cama en su interior. Las entradas las cubre muy bien con hojas y luego entra sin permitir que otro guatín ingrese dentro. El parto se inicia entre las siguientes 12 y 24 horas. Por lo general, la hembra tiene dos crías por parto. Lo primero que hace después de que sus bebés nazcan es asearse y lamer a sus hijos no solo para limpiarlo, sino también para estimular la circulación y luego les da de comer. Las crías al nacer tienen un promedio de peso de unos 60 gramos. La madre se vuelve un poco agresiva y no permite que los demás miembros del grupo se acerquen a las crías ni tampoco a la madriguera. Solo el padre puede estar cerca. Cuando las crías cumplen una semana, esta agresividad disminuye y empieza a interactuar con todo el grupo. Tal y como os he comentado antes en su comportamiento, desde el nacimiento, los pequeños consumen frutos y hojas tiernas al tiempo que se alimentan de leche materna, lo que permite un crecimiento rápido en las primeras semanas de vida. En los dos primeros días de vida, las crías permanecen en la madriguera, pero al tercer día ya comienzan a explorar. Sin embargo, la hembra la sobreprotege y regresa a la madriguera tomándolos por el cuello con sus dientes o los llama insistentemente por medio de chillidos para que permanezcan a su lado. El destete ocurre entre los dos y tres meses, pero se pueden separar cuando cumplen un mes de vida para formar nuevos grupos. Aparecer el celo posparto se produce entre los ocho y diez días después, pero puede presentarse antes, así que se dan cuatro partos al año, es decir, tres partos y una gestación de un mes y medio. El guatín no se libra y también tiene depredadores. Es presa de animales carnívoros como el jaguar, el tigrillo, las serpientes, el perro del bosque, entre otros, aunque con esto contribuye al equilibrio del ecosistema. En cuanto a los cuidados especiales, si tienes un guatín como mascota, tenéis que saber que hay que limpiar su sitio frecuentemente. Esto es obvio. Se debe limpiar su espacio de excrementos y residuos de alimento por lo menos dos veces a la semana. Si su espacio es de cemento, se debe lavar con agua y jabón una vez a la semana, al igual que los bebederos. Sobre la comida y el agua, ya os lo he dicho antes, el agua debe ser fresca, así que debe cambiarse a diario. Los alimentos también deben estar en buen estado, así que hay que evitar la presencia de hongos o comidas en descomposición. Al guatín le gusta que le tratemos bien. Es un animal un poco nervioso, así que tendremos que tener cuidado con los movimientos bruscos y sobre todo a la hora de cogerlo. Sus patitas son muy delicadas y se pueden fracturar fácilmente. Es importante hablarle y acostumbrarlo al tacto desde pequeñito. La ocilidad facilita el manejo y disminuye el riesgo de lesiones. Sobre su desparasitación, es adecuado desparasitar al guatín por lo menos una vez al año. Para esto, cabe notar que para administrar cualquier medicamento es recomendable consultar con tu veterinario. Se recomienda limpiar su espacio con querolina, el cual es un potente desinfectante. Evitar el contacto con otros animales domésticos para evitar estrés o peleas entre ellos. Es importante que en su espacio o corral encuentre palos duros como los de guayaba para que pueda desgastar los dientes, ya que al ser un roedor los dientes le crecen constantemente y también se recomienda incluir en la dieta algunas semillas. Si en tu país está permitido y estás pensando en tener un precioso guatín, solo te puedo recomendar que lo tengas, que estos consejos que te doy te sirvan para cuidarlo y que sobre todo le des mucho amor. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y déjame un like y ponme en los comentarios el animal del cual te gustaría que hablase en el siguiente vídeo. Muchas gracias y un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!